Música Yo quiero aprender inglés Yo quiero ver una catalana justa Yo quiero aprender a cocinar Yo quiero conocer gente de otros países Yo quiero viajar Yo quiero aprender a hacer pan Música Música Mi nombre es Elkin González Estoy con la fundación Tiempo de Vo desde el inicio Pero ha sido una tarea muy dura y muy dura Porque los recursos son pocos Y es muy difícil conseguir dinero Para sostener un proceso como este La verdad es que en ese momento El turismo llega a los zonas turísticas Que son Baja Grande, Castillo Grande Y el Centro Histórico Y ahí se queda Y el problema es como romper esta muralla Y dejar más tenerlo afuera Conocería más de la ciudad De nuestro barrio Se llevará una buena imagen del barrio de nosotros Música Nuestra propuesta Creamos hace dos años una panadería El objetivo Que los jóvenes de Santa Rita se capaciten Y tengan una fuente de ingreso Esta experiencia nos lleva a proponer un proyecto Que nos asegure la sostenibilidad de la fundación Capacitando a más jóvenes Y generando nuevas perspectivas de trabajo Música El hotel es un lugar de intercambios y beneficios Donde todos los actores dan y reciben Así por ejemplo El turista le da a la comunidad su trabajo voluntario Y este le aporta aprendizajes y nuevas experiencias El hotel le da a la comunidad fuentes de empleo y trabajo A la fundación un sustento económico Y al turista una experiencia transformadora Música 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 Desde que lanzamos la página de Isis Cartagena Hemos tenido muchas solicitudes de personas en Europa Y en los Estados Unidos Buscando información de cómo pueden venir A hacer alguna forma de voluntarismo Acá en Cartagena Es una falta de información Digo Y una falta de organización Que no existe información en línea No existe como grupos Que le pueden ofrecer ese tipo de servicios Música 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 Estos son los componentes Que aseguran los beneficios recíprocos Al tiempo que garantizan La sostenibilidad financiera de la fundación Música Segunda etapa En la segunda etapa Se construirá un hotel escuela Con mayor capacidad e impacto Tendrá al menos 72 camas Y capacitará aproximadamente 50 jóvenes por año Música El Hijo Mi nombre es Orlando Neira Rodríguez Y voy a estar en el tema de la panadería Mi nombre es Ketan González Y voy a ser el guía turístico sobre las comunidades Mi nombre es Camila Mejía Y voy a estar a cargo de la gerencia del hotel Escuela La Vita Mi nombre es Inmael Chica Y voy a estar encargado de la parte de la cocina Hola, soy Laura Canspeyer Dirijo la Asociación Colombiana de Turismo Responsable Y hago la estrategia turismo responsable para este proyecto Hola, soy Pablo Arango Y soy la directora financiera del proyecto Hola, somos los encargados de la imagen y la comunicación del proyecto Hola, soy Esteban Reyes Dirijo la fundación Tiempo de Juego Y estoy coordinando este proyecto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!